¿Cuánto le falta a 2 novenos para ser igual a 7 quintos? Si te preguntan, ¿cuánto le falta a 2 para ser igual a 6? Le falta 4, ¿y cómo se obtiene? Restando 6 menos 2, de ahí sale ese 4. Así que acá también hacemos lo mismo, porque es igual. Restamos 7 quintos menos el 2 novenos. Así que vamos colocando por acá esas fracciones. 7 quintos menos 2 novenos. Para restar fracciones, siempre vamos a empezar multiplicando esta diagonal primero. 7 por 9 sería 63. Baja el menos. Ahora multiplicamos esta diagonal. 5 por 2 sería 10. Ahora multiplicamos los que están debajo. 5 por 9 sería 45, ¿verdad? Así que vamos a colocar ese 45 en la parte de abajo. Ahora, en la parte de arriba hay una resta. 63 menos 10 sale 53. Y debajo viene 45. ¿Se podrá simplificar? No, ¿verdad? No se puede simplificar, porque el número que está aquí arriba, que es el 53, es un número primo. O sea, solamente se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo, que es 53. Así que no se va a poder simplificar con 45. Así que, acá termina. En cambio, si estos dos números tuvieran mitad, ahí sí, hubiera sacado mitad, mitad y etc. ¿Verdad? En este caso, acá acaba. No olvides comentármelo primero que se te venga en la mente. No olvides comentármelo primero que se te venga en la mente.